de la antena agradeciéndole la cámara a mi tío Roberto ¿ya? muy bien ahí están los muchachos ahí hay uno y allí controlando que esté todo ok para el visto bueno y así cortar las riendas bueno aquí los muchachos que me convidaron para que me acercara más con un ángulo mejor pero tarde que no salga demasiado oscuro allá el otro muchacho bueno en la antena se ve reflejado la gran torcedura que tiene no 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 ahí se ve claramente la torcedura que tiene abajo bueno estoy esperando el momento Ya final Otro ángulo 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 que lastima que ni para fuego sirve, no? mira como esta mira como llega la pena bueno este es el montaje de la nueva antena esta muy perdido a cabo eh? como anda? como anda? como anda? no, no da tiempo eh? que me la planejo a ver aca no esta llueve para alla ah ah para 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 ahora si dale saluda que va a ser famoso bueno eh? bueno eh? a la camara a quien? a la camara a la camara saluda salva saluda salva saluda salva saluda salva nooo ahi donde esta? dos mas vamos a la ultima la ultima le falta? falta como 4 bueno 3, 3, 3, 4 compañeros la ultima le falta? y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!